Nos está visitando en el estudio Natalia Comba, esta vez para contarnos sobre el inicio de las actividades de la Escuela de Danzas Argentinas que va a ser hoy lunes y a partir de ahora todo el año de trabajo como siempre fecundo y por supuesto esperamos esa normalidad tan ansiada en cuanto a los encuentros, al trabajo de la Escuela de Danza en sí, a la convocatoria de niños, adolescentes, de los adultos y poner ya en valor nuevamente toda la actividad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Nati? Hola Marcelo, ¿qué tal? Buen día, buen día a todos los que nos están mirando y tomo tus palabras para decir que vamos a planificar un año dentro de la normalidad, ¿no es cierto? De lo que estábamos acostumbrados y eso nos da mucha alegría y mucha esperanza. Así que sí, como bien dijiste, hoy arrancamos con Gaby Favro que es mi compañero que estamos siempre trabajando hace muchos años. Hemos planteado para esta semana cuatro clases abiertas. Bien. ¿Sí? Las clases abiertas, estas nos van a servir para encontrarnos con la gente que ya venía de otros años, para la gente que quiera iniciar y entre todos los grupos que se vayan armando proyectar las próximas clases con respecto a los horarios y demás cuestiones. Así que, bueno, hoy arrancamos con muchas ganas, esta noche a las 20 y 30 horas es la primer clase abierta que está destinada a adolescentes y adultos. A las 20 y 30 te dije, sí, en el auditorio comunal. Otra cosa que también nos pone muy contentos para el inicio del año es que tenemos un lugar que pertenece a la comuna, donde hay muchas comodidades y condiciones para que funcione la escuela de danzas. El año pasado estuvimos trabajando en el Zoom de la escuela de comercio que generosamente y amablemente nos prestaron, pero digamos que es un espacio que no pertenece a la comuna. Entonces, este año poder usar el auditorio nos llena de felicidad. Sinceramente lo tengo que decir. Bueno, así que te decía, esta noche a las 20 y 30, la clase está pensada para adultos y adolescentes. Mañana a las 16 horas están las chicas del Bailemos, que son todas las mujeres de... le pusimos este nombre, Juventud Prolongada. Está bien. Sí, bueno, este es un espacio de los martes a la tarde, donde esperamos a todas las mujeres y los hombres también, por qué no, que se quieran sumar, porque es un espacio netamente social de encuentro. Bailamos, pero nos re divertimos. Y bueno, también las chicas hemos proyectado el año pasado coreografías para escenario y todo, no era el objetivo, no es el objetivo del grupo de este horario, pero surgió así como necesidad y como invitación mía. Y bueno, y se fueron sumando a este desafío de subirse a un escenario que no es fácil. Para la mayoría era su primera vez y la verdad que fue hermoso. Perdón, para una parte, porque otras ya habían pisado el escenario en otros festivales. Bueno, pero la actividad presentada en la fiesta de colectividades fue impecable. Sí, sí, estaban emocionados. Bueno, esa vez, también hablando un poco del año pasado, que no se sabía que iba a pasar, llegar a armar esa presentación fue muy feliz, muy feliz. Bueno, así que vuelvo a repetir, para las chicas es mañana a las 18 horas, también en el auditorio, y cerramos esta semana de clases abiertas y especiales el miércoles a las 18 y 30 horas para niños, para todos los niños que quieran de escuela primaria, que quieran acercarse, los que ya venían y los nuevos para iniciar, los vamos a esperar. Y a las 20 y 30 horas armamos una clase, en realidad no va a ser una clase, es un taller que va a durar unos meses, que es una modalidad que se viene dando en Buenos Aires ya hace unos años, y después de la pandemia y de todo lo que fuimos viviendo, creímos necesario habilitarlo, que es unos talleres especiales para la gente que quiere aprender algunas danzas, va a ser un programa cortito, pero aplicable a las peñas. Entonces, por ahí la gente que muchas veces nos encontramos con gente acá en la peña que hace independiente, o por ahí vamos, nosotros salimos de peñas bastante seguido, y dice, ay, cómo me gusta, los veo bailar, y dice, cómo me gustaría salir a la pista, y dice, pero no sé. Bueno, entonces para esa gente es que está armado este programa. Ya te digo, es una modalidad que se viene dando en Buenos Aires ya hace unos años, se cortó por la pandemia, bueno, y yo estoy en contacto con gente que lo hace, y me pareció genial habilitarlo acá en Chañar, en Chañar y en la zona, por supuesto, porque nos están mirando gente de todos lados. Así que estos talleres, se llaman danzas para peñas, como para ponerle un nombre, son los miércoles a las 20 y 30 horas. Acá sí va a ser bueno que la gente que no sabe bailar, o la que sabe un poco, o la que sabe mucho, se acerque, porque va a ser una clase diferente. Bien, perfecto, buenísimo. Bueno, entonces un buen arranque para después ir acomodando horarios, y ya ir planificando a medida que va avanzando el año, ¿no es cierto?, con los alumnos, con las coreografías, con lo que ya irás pensando para fin de año. Claro, nosotros tenemos como una metodología de trabajo que hasta la mitad de año hacemos un trabajo más que tiene que ver con la danza tradicional, con la raíz, y después sí proyectamos a lo que es el festival de fin de año, o salidas que se van produciendo en el medio. Por ejemplo, el otro día estuvimos bailando en la feria de artesanas con alguna de las chicas de mis compañeras, bueno, eso fue creado para ese momento, y bueno, se van haciendo cositas así, por suerte también tenemos varias salidas, a bailar representamos al pueblo en muchos lugares de la zona, eso es un trabajo que se hace con la gente que viene hace más años. Pero bueno, la invitación entonces de esta semana a las clases abiertas, lunes, martes y miércoles, en los horarios que dije, y invito a la gente que se queda con ganas de las peñas salir a pista, que venga, que tiene la posibilidad de darle, le damos una mano para que empiece a bailar. Perfecto, Nati, gracias por venir. A vos por el espacio, y bueno, y dejame agradecer a Estela Pepino, que ella está como secretaria del área de cultura este año, específicamente, otra cosa que celebramos, que esto ha hecho un cambio, y bueno, también ella es la gestora de que hoy estemos en el auditorio. Perfecto, gracias por venir. A vos. Ya volvemos.